Desde el Ayuntamiento de Mota del Cuervo estamos trabajando para la conservación y promoción de este ecosistema. Para que esta humedad sea una joya paisajística y natural del Ayuntamiento y de la comarca. Hace 30 años la percepción de esta humedad, la Laguna de Majavacas, no se veía como un ecosistema, se veía como un terreno que en invierno se llenaba de agua y en verano se secaba. Llevamos 20 años trabajando con diferentes colectivos, con niños, con personas mayores, con discapacitados, haciéndoles llegar un poco el valor que tienen nuestros humedales.